En P&G buscamos profesionales más allá de una carrera que tengan habilidades bastante fuertes en competencias como liderazgo, innovación, colaboración, adaptabilidad al cambio y también en toma de decisiones y de riesgos. Nuestro perfil es un poco diferente, nosotros ofrecemos una carrera a largo plazo eso quiere decir que nosotros buscamos contrataciones o hacemos contrataciones a niveles de entrada y de allí ofrecemos un desarrollo para el crecimiento tanto vertical como horizontal. Buscamos mayormente el talento en las universidades y pues allí ofrecemos un programa de prácticas profesionales bastante fuerte es así como el 80% alrededor de nuestras contrataciones anuales es de personas que han iniciado con nosotros en una práctica profesional. Buscamos en todas las universidades realmente para tener una diversidad de talento, de formación y las carreras por lo general no buscamos una carrera en específico como te digo sino buscamos más bien que el estudiante o el candidato cuente con estas habilidades fuertes tenemos empleados desde abogados, ingenieros industriales, administración de empresas tenemos una diversidad de carreras y no buscamos una carrera en específico sino más bien la formación del candidato. Al tener una carrera o ofrecer una carrera a largo plazo nosotros buscamos o tenemos más bien programas de retención y desarrollo muy fuertes y aunque la generación ya como bien mencionas está buscando cambio constantemente si miras nuestra población es bastante joven y hemos encontrado los retos importantes que ellos buscan en una empresa para poder estar atractivos. Aparte les damos una plataforma de beneficios y compensación bastante atractiva en el mercado una carrera con experiencias nacionales e internacionales lo cual es bastante atractivo para la generación ya también. Nosotros tenemos más de 57 años de operar en el Perú y en realidad nunca hemos tenido problemas en encontrar talento. Hoy en día igual seguimos encontrando talento adecuado para nuestras posiciones de entrada y con la formación necesaria para ir desarrollándose dentro de la compañía. En realidad nosotros no hemos sufrido alguna baja en cuanto a la atracción de talento. Como te digo sí trabajamos muy fuerte con las universidades para contratar a los mejores candidatos del mercado pero no hemos tenido ningún problema. De hecho P&G Perú ha sido exportador de talento para P&G uno de los más importantes. Hemos tenido personal peruano liderando las operaciones en la región como en México, en Brasil, en Argentina, en Venezuela lo cual también nos ha dado a nosotros mucha importancia en esta organización. Nosotros no hemos sufrido tanto una rotación y creo que mucho por los principios en que desarrollamos nuestra carrera. Nuestro personal tiene claro cuál es su línea de carrera, trabajamos mucho en cuál es la siguiente asignación, cuáles son las habilidades, cómo debemos de formarlos y eso permite que la persona genere también un compromiso importante. Al tener esta claridad nos ayuda a que el compromiso que genere sea a largo plazo. Nosotros tenemos todo un sistema de revisión de talento en donde frecuentemente tenemos revisiones con la gerencia de cada país y también a nivel de la región. Entonces como herramienta sí tenemos diferentes sistemas a nivel interno en donde llevamos todo el perfil de los candidatos, cuáles son las asignaciones que ha tenido, cuáles son las habilidades que ha desarrollado, cuál es la posible asignación siguiente que tenga y con esto nosotros tenemos una muy buena imagen o información para tomar decisiones dentro de las revisiones de talento. Nosotros creemos que es importante en los dos sentidos. Uno, como formación de talento local, en donde personas que venimos de otros países podemos contribuir a esas habilidades, a generar mayor entendimiento también de lo que hacemos en otros países. Y también al salir nos ayuda, esta experiencia internacional en ambas vías, nos ayuda a entender mayor nuestro negocio, nuestro consumidor y nuestros clientes. Entonces para nosotros realmente es importante esta formación donde nos amplía la visión para operar posteriormente en nuestro país natal o en nuestros subsidiarios, si así se considera.